Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Para aquellos que no me conocen y son nuevos por aquí, mi nombre es Vicky Álvarez y este es mi canal de YouTube. El día de hoy les traigo un maquillaje express, un maquillaje cuando no tenemos mucho tiempo pero sí queremos vernos fabulosas y sobre todo un maquillaje para el calor. Porque cuando hace mucho calor, como es en esta temporada del año, sobre todo si vives en una ciudad como Miami que la humedad se apodera de ti, no quieres utilizar base. La base de maquillaje se siente pesada, hace que la piel se vea grasosa, puede que te genere algún tipo de brote. Así que hoy les quiero enseñar este look de maquillaje en donde vamos a cubrir aquellas imperfecciones que no nos gustan. Vamos a darle este glow y este look como de bronceado a la piel, pero lo más importante es que no vamos a usar base, no hay base. Así que te vas a sentir mucho más ligera, fresca, ideal para la temporada. Así que si quieres aprender a hacer este look de maquillaje, sentirte bella, fabulosa, pero al mismo tiempo sin esa cara acartonada por utilizar base en esta época de tanto calor, pues quédate viendo este video. Y vamos a comenzar con la preparación de nuestra piel. Lo primero que tienes que tener en cuenta, siempre, 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 y sobre todo si vas a estar expuesta, es decir, estamos hablando que es un maquillaje para el verano, donde probablemente vas a estar en contacto con el sol, tienes que utilizar algún producto hidratante para que tu piel, primero, esté hidratada, como su nombre lo dice, y segundo, protector solar. Siempre el protector solar, no se les olvide. Pero cuando hablamos del producto hidratante, también ten cuidado en los componentes que utilizas. Asegúrate que sea algo que pueda estar en contacto con el sol, que no te vaya a manchar la piel, ni nada de eso, porque a veces utilizamos productos que son un poco más pesados en la noche y no lo leemos o no tenemos el tiempo que necesitamos para leer los ingredientes. Y utilizamos eso mismo de noche, en el día, y eso va a hacer que nuestra piel pueda tener algún tipo de reacción si estás en contacto con el sol. Hoy voy a estar utilizando este Magic Serum de la marca Charlotte Tilbury y me encanta porque deja la piel bastante luminosa, lo puedes usar por debajo del maquillaje o simplemente para darle un look a tu piel más brillosa. Y mi piel, saben que no es una piel seca, pero con los años, las tendencias, ahora me gusta también que mi maquillaje se vea más luminoso y días como hoy, que no voy a estar duplicando base, pues el brillo va a ser parte fundamental de mi look. Se absorbe bastante rápido, lo cual también me gusta porque si estamos de corre-corre no vamos a tener que esperar mucho. Este paso no puede faltar, no importa la temporada, no importa si hay sol afuera, siempre y cuando sea de día tienes que utilizar protector solar y este que me gusta mucho es de Bliss. Esta es más o menos la cantidad que voy a estar aplicando y lo que hago es que lo unto en mis dedos de esta manera. Y lo que me gusta de este protector es que da como un acabado a la piel, como que lo matifica, es como un acabado de primer, ya se los he mencionado anteriormente. Yo no soy muy amante de los primers, pero de verdad que este protector me encanta. Además que no es un tinte, pero sí tiene un poquito de cobertura. Es súper extraño, pero me encanta, me encanta. Funciona para cualquier tono de piel, así que si no lo han probado, les voy a dejar el link también abajo de cada producto para que lo compren rapidito apenas termine este video. Y así lo tengan prácticamente en su hogar y puedan decir, Victoria, tenías razón, ese protector está buenísimo. Vamos con las cejas y voy a estar utilizando el 24 Hours Brow Seller de Benefit. Casi siempre cuando utilizo este producto, pero tengo mucho maquillaje en mi rostro, lo que hago es que primero hago la base, la piel, todo el maquillaje y de último es que lo uso. Pero cuando busco un look como el de hoy, que es más natural, lo aplico de primero. Y lo que hago es que uso la partecita que es como una paletica. Y ahí pueden notar cómo es este aplicador. Y lo que voy a hacer es que voy a usarlo así, acostado, para que esta partecita, que es plana, que no tiene nada de cepillitos, deposite el producto en las cejas. ¿Ven? De esta manera, en ambos lados. Y luego sí puedo peinarlas un poquito diagonal, no mucho. A mí no me gustan tan paraditas las cejas, pero sí me gusta esta nueva tendencia porque hace que se vean más pobladas. Y ya luego que termino, voy a peinar la parte de arriba como acostándola. Así. Voy a usar el lapicito de Huda Beauty porque es demasiado delgadito y me va a ayudar a hacer el efecto que estoy buscando. Porque es un look más natural, como un efecto pelo a pelo. Y voy a ponerlas un poquito más gorditas, con más definición, pero sin exagerar. ¿Ven que no presiono mucho? Y lo que hago es rellenar un poco, darle más forma. No tan definidas, ni tan gruesas como lo haría en un maquillaje full glam. Y también hago lo mismo en la parte de arriba. Siempre volvemos a cepillar para difuminar. Y pueden ver que no es demasiado el cambio, pero sí es una ceja un poco más definida, con más forma, enmarca mejor el rostro. Y voy a también hacer un par de trazos en la parte inicial. Algo así quedarían mis cejas. Todas las coberturas del rostro, cualquier imperfección, la zona de las ojeras o alguna manchita que queramos tapar, lo vamos a estar haciendo con un corrector. Entonces, en este caso, tendríamos que utilizar algo que se asemeje más a nuestro tono de piel. Saben que normalmente utilizamos uno que sea uno o dos tonos más claros para iluminarlo. Pero el día de hoy no lo vamos a hacer así, porque si no se va a ver esas manchitas más blancas. Y no queremos eso, queremos lograr que la piel se vea uniforme. Voy a estar utilizando este de la marca Lancome en el tono 025. Y es un maquillaje express, no nos vamos a dar mala vida. Lo que sí voy a hacer es buscar mezclarlo. Por ejemplo, voy a usar mi mano. No, normalmente no uso la mano, pero hoy sí podemos hacerlo de esta manera. Y con el dedito voy a cubrir algunas zonas que quiera tapar. Por ejemplo, aquí tengo un granito. Voy a poner un poquito. Por aquí tengo unas manchitas. Y esto es, obviamente, si quieres taparlas. Si no te molestan y quieres dejarlas libres, también es completamente válido. Recuerden que en el verano, si vamos a estar expuestas a mucho calor, mucha humedad, los poros suelen dilatarse un poco. Y esto va a hacer que cualquier cosa que tengamos en nuestra piel se absorba. Entonces, si quieres, puedes saltar este paso. Ven que apenas es un poquito de cobertura, pero yo veo la diferencia. No sé si ustedes lo notan. Díganme en los comentarios. Y en la zona de los agujeros vamos a hacer exactamente lo mismo. Aplicar un poco de corrector. Aquí no lo había difuminado. Lo difumino. Y aquí sí voy a ser un poquito más sutil. Así que voy a utilizar este dedito que tiene menos fuerza. Lo que me gusta de este corrector es que, miren, tomo bien poquito, pero cubre muchísimo porque es un corrector bastante espeso. Vamos a difuminar bien, bien, bien. Igual lo voy a bajar. Aquí llevo un poquito a la zona del párpado también para aclararlo. Toquecitos, toquecitos. Es impresionante lo que un poco de corrector pueda hacer por nosotras. Voy a agregarle un poco de dimensión a mi rostro, no mucha. Y esta vez voy a estar utilizando este producto de Charlotte Tilbury que también es nuevo. Y me parece súper bueno, sobre todo para este tipo de luz, porque es un mousse que ayuda a contornear. Y lo que voy a hacer es que voy a tomar una esponja húmeda. Voy a utilizar un poquito de producto de esta manera. Y voy a aplicarlo. Normalmente uno lo hace en esta zona. Como queremos hacerlo bronceado, lo vamos a hacer es arriba, ¿ok? Como en la parte del pómulo. Y difumino, difumino, difumino. Hacemos lo mismo del otro lado. Y ahora viene una de mis partes favoritas de este look. Que les confieso que al principio no sabía bien cómo utilizar este producto, pero ya les voy a mostrar para mí la mejor técnica. Y es este que ven aquí que se llama Play Tint, que es de Benefit. Y es más o menos lo mismo que el Bene Tint. Si saben de qué estoy hablando, se utiliza exactamente igual. Y es un tinte que va a aportar color a la piel. Y como estamos buscando un look de bronceado de la piel del verano, miren cómo lo voy a aplicar. Lo voy a aplicar de esta manera en la nariz y en mi otro pómulo. Hay personas que lo difuminan con los dedos, pero yo siento que con una brocha queda mucho mejor. Esta es de doble fibra. Es de Bare Minerals, si no me equivoco. Y ven lo que hago. Doy toquecitos y arrastro al mismo tiempo. Y hago este efecto como de bronceado. Al principio se ve extraño, pero tranquila, que todo va a estar bien. Entonces es como ese quemado de sol. Pero claro, si lo dejo así, soy un mapache. Entonces lo que voy a hacer es que voy a tomar mi esponjita con ese poquito de corrector que quedó en las manos. Y voy a aplicarlo en forma de triángulo. ¿Ven cómo ya mejora? Porque si no, si vamos a quedar como unos mapaches con esta zona blanca. De iluminador vamos a usar uno que sea en crema o líquido. Este es el What's Up de Benefit. Y él viene como con una esponjita, pero la verdad es que no me gusta mucho. Así que lo que voy a hacer es aplicarlo en la parte más alta de mi pómulo y en mi nariz. De esa manera. Y con los deditos lo voy a difuminar dándole toquecitos. Miren eso, o sea... La piel se ve demasiado bella. Demasiado glowy. Y lo puedes aplicar en cualquier zona que te guste darle brillo a la piel. Por ejemplo, si te gusta encima del labio, puedes colocar un poquito o en el mentón. Miren eso, miren eso. Este paso es completamente opcional. Puedes dar la piel así súper, súper luminosa. Yo lo que voy a hacer es aplicar un poquito de polvo suelto. Este es de Chanel. Debajo de las ojeras. Solo debajo de las ojeras. Y un poquito en el párpado como para que no se me marque el pliegue porque apliqué un poquito de concealer. Si ustedes tienen el párpado sin concealer, no hace falta que se aplique en este polvo. En cambio, en este brillo que ven aquí, no voy a aplicar nada porque yo quiero que la piel se vea muy húmeda. Ese es el efecto que estoy buscando. Voy a rizar mis pestañas porque hoy no voy a estar aplicando pestañas postizas. Solo máscara, ni delineador, ni nada de esas cosas que me encantan. Pero bueno, estamos haciendo un look de verano para la playa, para un día de sol. Eso sí, te recomiendo que uses una máscara de pestañas a prueba de agua porque hay mucha humedad. Así que voy a estar utilizando esta de la marca Benefit que me encanta, pero esta es la versión a prueba de agua. Y lo que voy a hacer es que pongo el espejo de esta manera. Y voy a hacer movimientos en zigzag desde la base de mis pestañas hacia arriba. Y voy a aplicar unas dos o tres capitas. Como estamos utilizando máscara de pestañas a prueba de agua, este look perfectamente lo pueden utilizar para ir a la playa. Me manché un poquitico en el párpado con la máscara, así que voy a usar una brochita como para difuminar eso. Estos tintes de Benefit se utilizan también en los labios, pero voy a usar un color más oscurito. Este es el Benefit, que es el original, el que hizo famoso estos tintes. Y lo que voy a hacer es que lo voy a aplicar como en el centro de mi labio para que quede bien natural, bien de Summer, como que me comí una chupetita. Primero ahí, voy a esperar un ratico, como que se absorba. Normalmente la gente lo difumina con el dedo, pero la verdad es que el dedo te queda pintado de rojo, así que no quiero. Voy a estar utilizando una brochita de difuminar como para distribuirlo. Y esta tenía un poco de glitter. No pasa nada. Me gusta como en el arquito de los labios, que se definan un poquito más. Sería algo así. Y si gustas y quieres más glow, puedes aplicar un lip gloss y este es de Patrick Ta. Este está descontinuado, así que no se los voy ni a mostrar, pero cualquier gloss que sea neutral, que no modifique el tono del tinte que aplicamos por debajo. Y ahora que me veo, me falta un poquito más de color en estos cachetitos, así que vamos a agarrar el Benetint, el mismo de los labios, con mi brocha lista, porque este se seca más rápido. Y vamos a aplicarlo. Y este sería el look final. Y bueno chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este maquillaje para que no se sientan pesadas en el verano, para que su piel respire y se vean bellas y fabulosas de todas maneras. Si aún no me sigues en mis redes sociales, te las dejo en pantalla porque en cada una de ellas vas a conseguir algo distinto y te vas a acercar más a mí. Si aún no estás suscrito al canal, te invito a que le des click al botón de suscribirte para que te vuelvas parte de esta familia que crece día a día gracias a ti. Déjame abajo en los comentarios si te gustó este look. Recuerda que en la cajita vas a tener los productos que utilicé y vas a poder comprarlos por ahí más rápido, hermanas. No pierdas tiempo yendo a la tienda, compra eso online, que eso te llega a tu casa y listo. Así que bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima oportunidad. Bye!